Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a todos por asistir. Gracias a Claudia por estar presente y a la Casa de la Literatura por permitir este tipo de diálogos conversatorios que personalmente creo que son muy importantes para conocer más sobre la producción literaria pero de una manera mucho más directa o conversando, dialogando, más que simplemente una cuestión académica o plenamente de lectura pasiva quizá. Y sobre todo para discutir temas como la novela de Claudia, vinculadas a todo un tema bastante complejo hasta el día de hoy por las diferentes noticias que vemos en torno al conflicto armado interno. Entonces, quisiera empezar con una cuestión muy básica, a modo de introducción, de tratar de entender los vínculos o los lazos entre la novela como género y el discurso de la memoria o las memorias en general. Entonces, tratando de situar este tema de las memorias y las narraciones sobre la violencia en el Perú, podríamos empezar discutiendo o preguntándole a Claudia un poco sobre las circunstancias de escritura de este libro. Es decir, ¿cómo así pensaste en un principio de optar por el género novela para desarrollar este tema sobre el conflicto armado? Bueno, gracias Lenin por la pregunta y gracias a todos por estar aquí esta noche. Bueno, quería hacer a la Casa de Literatura por la invitación al evento y también especialmente a Lenin por invitarme a conversar sobre la novela, sobre temas de memoria que nos interesan a los dos. Y que un poco, que siempre me da la curiosidad, siempre les pregunto, ¿me están invitando como escritora o como crítica o como qué? No, supongo siempre la duda. Que creo que es un poco, está bueno. A mí particularmente no me incomoda habitar esos espacios distintos, ¿no? Ser escritora, ser académica es un espacio que particularmente me gusta, esa situación un tanto de, ¿cómo llamarla? Entre subjetividades, ¿no? Que yo creo que está bastante bien y puede ser muy productiva. Sobre tu pregunta, entonces, para ir pensando en la cuestión de esta relación, ¿no? Entre género de novela y memoria. Inicialmente, siempre comento que había comenzado a escribirlo, fue inicialmente el texto, el primer texto es un cuentito, si es posible, no sé si es posible llamarlo cuento. Era un relato como de unas ocho páginas, muy pequeño. Pero lo simpático fue que inicialmente la primera intención que tuve, que yo vivo en Nueva York, lo que quería hacer era escribir un texto, no sabía todavía si iba a ser novela o cuento, pero sí quería hacer un texto texto sobre el tema del terrorismo, ¿no? Me interesaba hacer una especie de contrapunto entre lo que había pasado en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, ¿verdad? Lo de las Torres Gemelas y lo que había sucedido en el Perú en los ochentas, ¿no? Digamos que mi intención primera, la idea que uno tiene cuando quiere empezar a escribir algo, era justamente eso, ¿no? En parte porque quería también pensar mi situación como escritora en Nueva York y lo que recordaba, hay memorias más juveniles, infantiles en Perú, ¿no? Pero tratar de unir esas dos, digamos, esas dos experiencias vitales en la cuestión del terrorismo, ¿no? Pero como bien sabemos, cuando uno, la idea es una cosa y la práctica misma de escritura siempre termina desviando el texto y haciendo, uno termina haciendo otra cosa, ¿no? Yo sí creo, y acá hablo más como escritora que como crítica, hay un aspecto de lo racional a la hora de escribir que simplemente se suspende, ¿no? Sobre todo si asume la escritura como un trabajo realmente artístico, no puedes parametrar todo, ¿no? Hay un punto que yo creo que sí, hay cierto aspecto de lo racional que se suspende y simplemente la escritura se va para esos lados que uno no siempre piensa tanto, ¿no? Que en el fondo son pulsiones que quizás uno las tiene escondidas y justamente es lo que hace la escritura más interesante, ¿no? Entonces, como te digo, antes de sentarme a escribir ese texto pequeño, tenía esa idea, ¿no? De hacer una comparación, como les decía, entre el terrorismo del 9-11, el terrorismo de los 80 en Perú, y cuando comienzo a escribir, sale ese texto de ocho páginas que era exclusivamente sobre el Perú, ¿no? O sea, la parte de Nueva York se fue, desapareció, ¿no? Yo estaba como... Tenía un par de escenas que eran sobre Nueva York, pero a la hora de hacer el texto final, no, no, era como, esto no tiene nada que ver acá, y me quedé con la parte peruana. Ahora, algo interesante de esas ocho paginitas es que ya tenían la estructura de formato, mejor dicho, fragmentario, que es el que quedó para La Sangre de la Aurora, y además ya aparecían dos escenas de violaciones que son las que se repiten. Las escenas de violaciones y aparecen ahí, ¿no? Yo creo que fue algo muy importante porque, y eso lo podemos conversar con más detalle después, ¿no? Cómo esa escena de la violación, ¿no? La escena de la violencia sexual contra la mujer se convierte en un elemento, digamos, alrededor del cual luego la novela va a construirse, ¿no? Así que, como te digo, empezó como una intención de pensar la novela o la cuestión del terrorismo entre Perú y Nueva York, la parte de Nueva York se fue, y el texto realmente lo que pidió fue el Perú, ¿no? Fue un texto que estaba clamando por el Perú. Y una vez que estaba ese texto pequeño, no, realmente no era un cuento, lo llamaría más un relato en realidad, porque no era, como te digo, ¿no? Esa forma fragmentaria que quedó ya para la novela, pero era justamente centrado en las escenas de violación y en ese momento solamente eran dos personajes, ¿no? Era solamente la campesina, modesta, y la periodista, Melanie, no era fotógrafa todavía en ese texto, pero después el tema de la fotografía lo voy a incluir cuando ella organice la novela, ¿no? Y pasa que este texto, como lo he comentado otras veces, nació para, lo hice para un taller de ficción que llevamos ahí en NYU con Demel El Tit, y un comentario general fue que ese texto en realidad llamaba ser novela, ¿no? Yo dudé un poco inicialmente, sobre todo porque, y ahí viene otra vez lo que va a pasar con la cuestión de género, ¿no? No estaba tan pensado todavía de que fueran exclusivamente personajes femeninos, pero ya estaba un poco el género ahí también, el germen, digamos, de la cuestión de género ahí. Pero sí, yo creo que sí fue interesante esa escucha comunitaria, ¿no? En grupo, de que era un texto que estaba pidiendo ser novela, ¿no? O sea, había como muchas cosas más que contar, y estaba esa idea ahí que faltaba esa visión de género de conflicto armado, ¿no? Bien, gracias por la respuesta. Sí, y en realidad con esa respuesta creo que a la vez se abren más preguntas, ¿no? De las que originalmente había pensado. Porque un punto que me parece interesante y quizá ya de repente un poco desordenó, me desordeno un poco, pero bueno, no es parte de la naturaleza del diálogo, quizá, claro. Me llamaba la atención esto que hablaba sobre la idea de que el germen de la novela nace a partir de un cuento, ¿no? Y eso también es una discusión interesante porque pensaba mucho en la narrativa peruana en general y en cuán demandante es para los escritores construir novelas, ¿no? Es decir, en el Perú o no sé en cuántos otros países el cuento siempre es visto como un género menor, como un género menor, marginal incluso, ¿no? Con toda una carga hasta ciertamente peyorativa, ¿no? Entonces se demanda, ¿no? Siempre que los grandes temas, los grandes hitos sociales se desarrollen a través de novelas, ¿no? Y entonces justamente me llamaba la atención esto que mencionabas, ¿no? Que había nacido a partir de un cuento y que luego finalmente demandaba o insistían en esa idea de que sea una novela, ¿no? Y justamente volviendo a esta idea del género, de novela como género, ¿no? Entonces tú crees que, digamos, la novela por su naturaleza de repente, o hasta qué punto también la novela con su naturaleza ofrece esta posibilidad de desarrollar una temática tan compleja, ¿no? Obviamente que el tema de lo cuantitativo es evidente, un cuento es muy restringido por el tema del espacio, ¿no? Pero en ese tipo de temática sobre violencia, ¿tú crees entonces que la novela finalmente sí tiene más plasticidad o es más permeabilidad para poder adaptarse a esta temática? No te voy a decir que sí o no, porque no quiero caer un poco en esa dicotomía de que tiende a ser un poco desveñosa del cuento, ¿no? Porque yo no creo que, yo no creo para nada que el género, que el cuento sea un género menor, ¿no? Yo creo que es un género bastante complicado de manejar y además algo interesante es que en nuestra tradición narrativa tenemos muy buenos cuentistas también, ¿no? Pienso ahora en Clemente Palma, pienso en Oramal de Lomar, en Ribeiro, ¿no? Es inevitable pensar en esos referentes. Yo creo que sí, nuestra tradición literaria tiene una buena tradición cuentística, ¿no? Yo para nada la desdeño. Incluso, yo creo que un poco esa noción tan de ver el cuento como un género menor, quizás tenga que ver un poco más con cuestiones de mercado editorial que otra cosa, ¿no? Yo creo que ahí sí son otros criterios que a mí particularmente no, como creadora, no me interesan particularmente, no me interesa pensar, digamos, en términos de escribir este cuento o escribir esta novela para que tenga un mercado, ¿no? Son cuestiones que se dan o no de otras maneras, son otro ámbito en el que a mí me parece que no, a mí particularmente no me preocupa, cuando es a la hora de escribir, ¿no? Pero sí, te digo, esa dicotomía no me parece que sea muy productiva, ¿no? Muy productiva en términos ni creativos ni críticos, ¿no? Yo creo que hay buenos cuentos sobre el conflicto armado, ¿no? Y aquí un poco, que comentábamos antes de empezar esta charla, justo el jueves pasado estábamos presentando esta antología que acaba de publicar Enrique Cortés, que se llama Incendiar el presente, ¿no? Que es una colección, hace una recuperación de archivo de cuentos publicados justamente entre el año 84 al 89, en el lapso de cinco años, sobre lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Que era una colección de cuentos bastante potente además, porque era, digamos que son los primeros tentativas narrativas de pensar lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? De cómo trabajamos desde la literatura esto que está pasando, pensar que es el año 84, cuando ni siquiera traíamos, se tenía muy claro dónde estaba Imael Guzmán, ¿no? Si Imael estaba vivo o no. No se sabía muy bien exactamente la dimensión de lo que se estaba manejando todavía con Sendero Luminoso, ¿no? Vamos hablando incluso antes, durante el gobierno de la UN, de verdad, cuando recién comienza, comienzan las primeras respuestas del ejército, además, frente a este enemigo que era muy nebuloso, no había manera de saber a qué nos estábamos disfrutando, ¿no? Yo lo que sí noto es que a partir de los noventas creo que empieza una elaboración, empezando otra vez volviendo a la cuestión del género literario, ¿no? Es en los noventas donde sí comienza ya la elaboración desde la novela, ¿no? Yo creo que esto sí tiene que ver con una especie ya un poco más de distancia a los hechos, ¿no? Y pienso en una de las novelas que creo más interesantes sobre el conflicto, que es este, Rosa Cuchillo, ¿no? Que justamente está centrada, además, en un personaje femenino, pero ella es del año noventa y siete, ¿no? O sea, el conflicto, digamos, ya Imael, Agumán ya había sido capturado en el noventa y dos, ya hay una distancia directamente, digamos, de los hechos, ¿verdad? Y sí habría que pensar un poco, yo lo pensaría, no en términos, digamos, de complejidad, porque hay una complejidad en los cuentos, tanto, creo yo, como lo puede ver en la novela, pero sí ya hay una cuestión de distancia que permite elaborar más la cuestión de la representación, ¿no? Que esto sí tiene que ver con el tema de cómo representar la violencia y sí pensar, además, qué otros factores estaban incidiendo a la hora, digamos, frente, a la hora de afrontar tanto, que es una conversación que podemos continuar después, ¿no? La cuestión de la ética de la representación, qué actores mencionar, qué sujetos incluir, qué sujetos no incluir, desde el punto de vista de, es algo problemático a la hora de escribir sobre esto siempre, ¿no? Hasta qué punto, si escribo sobre la violencia, la estoy repitiendo, hasta qué punto trabajar la representación implica también hacer violencia a los sujetos que participaron durante el conflicto, ¿no? Es un problema bastante riesgoso también, pero yo no creo, digamos, no comparto esa visión de que la novela es más compleja por una cuestión de extensión, ¿no? Yo creo que un buen cuento dedicado, digamos, a algo justamente muy puntual puede ser casi como, es una metáfora un poco, casi cuando fue una especie de aguja incidiendo, ¿no? En el ámbito más, quizás en lo más profundo, ¿no? La novela ha sido un poco más expansiva, depende de lo cual, no es la cantidad de páginas que da profundidad, ¿no? Yo eso sí lo creo, y de ese punto de vista creo que puedes encontrar complejidad tanto en la novela como en el cuento. Sí, de acuerdo con varios puntos, sobre todo los últimos, ¿no? De hecho, me imagino que aquí muchos han leído la novela de Claudia ya, y es una novela corta, una novela, si incluso la quieren llamar así, pero es bastante compleja, ¿no? He leído otras novelas sobre el mismo tema, con mucha extensión, no voy a decir los nombres, claro, pero... ¿Por qué no? Pero no, no resultan complejas y a veces son demasiadas páginas que resultan innecesarias quizás, ¿no? Entonces, definitivamente el tema de la cantidad no es definitivo, ¿no? Y comparto también esta idea de que no deberíamos pensar en dicotomías, ¿no? Pero sí tengo la impresión de que desde el tema editorial, ¿no? Y el tema de mercado, que muchos escritores no pueden escapar a eso, sienten esa necesidad, ¿no? Sienten que hay una tendencia a que si escriben cuentos, deben escribir novelas, ¿no? Y quizás parte de los lectores también nos hemos dejado, o algunos nos han dejado llevar por eso, ¿no? Entonces, siempre se hablan de las novelas, ¿no? Y se deja de lado los cuentos, pero definitivamente sí debería evitarse esas dicotomías. Y entre otros temas también mencionabas lo de la representación, ¿no? Y eso también es importante porque pensando en los tipos de representación en la narrativa peruana, justamente la estética que predomina es la realista, ¿no? El realismo en general. Sobre todo para registrar ese tipo de temas, ¿no? En el caso del conflicto armado, ¿no? Aunque hay desde luego excepciones o hay bastantes mezclas de diferentes perspectivas, ¿no? Pero en el caso de tu obra, por ejemplo, si bien uno puede rastrear una visión bastante realista, ¿no? Esta entra en crisis, ¿no? Con esta escritura fragmentaria, ¿no? Estas narraciones intercaladas, ¿no? Con pedazos de lo que se podría llamar polifonía o de repente el flujo de inconsciente, ¿no? Es interesante porque hay diferentes formas de analizarlo, ¿no? Pero lo que queda claro es que netamente realista no es, ¿no? Y lo cual nos lleva al tema de la dificultad de distinguir una voz, ¿no? O encontrar muchas voces en esta novela, ¿no? Lo que yo personalmente incluso lo veo como retazos de identidades, ¿no? Son voces muy fragmentarias y por lo tanto es muy difícil revelar alguna identidad sólida, estable, ¿no? Siempre pensar en sujetos, ¿no? En estos sujetos con una identidad contundente, ¿no? Que desde luego en la actualidad puede ser cuestionable y en contextos de violencia mucho más, ¿no? Entonces yo creo que esto se realiza, ¿no? Si a partir de mi lectura llevando el lenguaje a sus límites, ¿no? Es decir, hasta qué punto el lenguaje es exprimido o bastante manipulado, en el buen sentido, digamos, para hacer que pueda transmitir una experiencia nueva. Que finalmente la literatura es lo que busca siempre, ¿no? Han pasado siglos, pero la literatura va hacia ese punto. Entonces, ¿qué relación estableces tú entre lenguaje y violencia, no? ¿Cuán cercanos, cuán alejados? Y si son muy alejados, entonces, ¿cómo encontrar los nexos, no? Los puntos en común, ¿no? Para poder desarrollar esta historia. Sí, gracias por la pregunta. Yo pensaba que te iba a ir por otro lado, pero no, pero está bien por dónde aterrizaste. Pero sí voy a ir un poco respondiendo, no las preguntas que hiciste, pero varias ideas que diste y llegamos al final a lo del lenguaje. En primera parte, lo de esta cuestión de... Bueno, me disculpa un poco, estoy con la voz media, estoy un poco ronca. Estoy recuperándola ya. Esto de la novela y la demanda editorial que decías, ¿no? Algo que a mí particularmente me ayudó mucho y yo creo que fue, para mí al menos fue el mejor momento y la mejor manera, y yo creo que le aconsejaría esto a cualquier escritor que saque su primera novela, la cuestión de, justamente, yo disfruté mucho la libertad que tenía en ese momento porque simplemente yo no había publicado nada antes. Y ese detalle fue muy importante, menos para mí, porque tenía completa libertad para hacer el texto que me diera la gana, en todos los sentidos de la palabra. Y eso realmente para mí fue muy, muy liberador. Y sí, claro, después conoces a escritores, ves este tipo de presión editorial que hay, como tú bien decías, sobre todo si estás asociado a las editoriales grandes, a las internacionales, hay una presión de que saques una novela de 200 páginas, ¿no? Así de claro. Pero en ese momento yo, la verdad, no pensaba en eso, o sea, no pensaba en el ámbito de publicación, en términos de dónde voy a publicar, que se va a hacer una editorial grande o pequeña. No me interesaba, sí tenía en vista de que fuera en una editorial independiente, eso sí lo tenía muy claro. Incluso ya tenía más o menos la idea de qué sello sería, un sello que después desapareció, pero que lo trabajé con el editor de ese sello, que fue Leonardo Dolores, que trabajaba en el sello borrador. Y finalmente él es el que funda Animal de Invierno, junto con, o sea, publica La Sangre de la Aurora, es uno de los primeros libros que publica, junto con otros tres más. Pero esa libertad inicial, ¿no? A mí me sirvió mucho justamente porque era lo que la novela me estaba pidiendo, ¿no? Libertad en todo sentido, ¿no? Justamente para alejarme de un realismo mimético y empezar a experimentar con esta forma fragmentaria, ¿no? Incluso es gracioso que, hablabas tú de retazos, ese textito de ocho páginas inicial se llamaba Trozos, ¿no? No se me ocurrió otra cosa, era como, ¿cómo voy a llamar a esto? Y dije ya, Trozos, ¿no? Que era el nombre más este... Y estuve muy tentada de que quedara ese novel para la novela, pero no, era un poco feo, ¿no? Un poco muy feo, quedó trozos, la Sangre de la Aurora, no, quedó mejor la Sangre de la Aurora. Ahora, con esa libertad fue justamente que me lancé, digamos, a explorar lo que me interesaba en ese momento, que, digamos, la parte más obvia, que ya lo hemos conversado hasta, pero ya son cinco años de publicaciones, entrevistas y cosas, pero hay algo que me estabas comentando tú, un aspecto que en realidad no lo había dicho antes, pero pensando bien en términos de construcción novelística, ¿verdad?, con respecto a la libertad que se tiene en ese momento, usualmente la novela, ¿no?, como género, siempre se habla de que tiene que estar... Y esto, obviamente, desde el Quijote, ¿verdad?, se habla de que la novela tiene que estar siempre muy basada en construcción de personaje, ¿no? Es como el canon novelístico moderno está muy centrado en la construcción de un personaje, ¿verdad? Ahora, cuando hago la Sangre, justamente pensaba, primero zafar, ¿no?, un poco descolocar, desituar, ¿no?, mover esa noción del personaje, que usualmente otra vez, ¿no?, la idea del uno, el personaje único, ¿verdad?, usualmente hombre, ¿verdad?, pero también sabemos que hay grandes personajes mujeres, entonces en Badam Bovary ahora, por ejemplo, ¿no?, pero siempre el uno, ¿no? Y esa visión del uno, para mí está totalmente asociada a una visión, y aquí vamos a empezar a soltar las palabritas, la visión patriarcal de la literatura también, ¿no?, es una manera de ver el mundo, ¿no?, la novela es una mirada sobre el mundo. Entonces, lo que yo pensaba era cómo zafar justamente de esta mirada del uno, de esta mirada patriarcal, para pensar lo que estaba pasando en el conflicto armado, para pensar lo que pasó, ¿no? Entonces, una mirada fue romper el texto evitando hacer una historia lineal, ¿no?, que es la clásica mirada del realismo más naturalista, más mimético, ¿verdad? Dije, vamos a empezar a estallarlo por ahí, hagamos fragmentos, ¿no?, una mirada fragmentaria, que al mismo tiempo me daba libertad para mover la cuestión temporal también, ¿no?, porque otra vez romper la línea de tiempo sales un poco de la idea de la modernidad lineal también, ¿no?, y plantear también que sea no solamente un personaje, sino tres, ¿no? Ahora, cuando planteaba que sean tres personajes, terminaron siendo, bueno, estas tres mujeres, ¿verdad?, pero algo sí que me interesaba, otra vez, era que no sea esa construcción típica del personaje que termina siendo como, ¿cómo decir?, como ese sujeto en el mundo que se desarrolla a lo largo de la trama, ¿no?, pensando en la construcción clásica del personaje. Me interesaban estas tres miradas, en realidad, que más que, digamos, una especie de como muñecos moviéndose en el paisaje, sean sobre todo perspectivas, ¿no? Me interesaba un poco más, y esto sí lo pienso, digamos, esa parte de no construcción del personaje, sí tiene que ver más con una mirada que yo particularmente asocio al arte moderno, ¿no? No es, digamos, una visión de arte clásico, es una visión de arte moderno, por eso también hay una mirada sobre la fotografía, y sobre la representación dentro de la novela, ¿no?, que tiene que ver con esta manera de mirar. Por eso, hay gente que me ha comentado, ¿no?, y es una especie de crítica que se le hace a la novela, de que estos personajes no serían tan bien configurados, ¿no?, no están como tan clásicos, y yo, bueno, sí, no me interesaba hacer justamente una novela de personaje cerrado, de típico personaje, o sea, no es el Quijote, no es Madame Bovary, es otro tipo de personaje, porque tiene que ver más con una construcción de perspectiva, ¿no? Perspectiva que tiene que ver con estas tres miradas, hay otras miradas también que, para mí, para mí, no sé por qué no se fijan tanto, y a mí me gustaron mucho, la mirada de los presidentes, ¿no? Hay tres bloques de, tres bloques de, que son como, ¿cómo se llaman estos? El streaming de conciencia, ¿verdad?, que son las miradas de los presidentes, son miradas masculinas también, que no siempre se refleja, se han recogido, se han pensado tanto en la crítica, y a mí me da como curiosidad esto de, bueno, ¿por qué no lo piensan tanto, no? Bueno, obviamente que la cuestión femenina es como la más obvia en la novela, pero sí está lo masculino ahí también, ¿no? Yo creo que es un aspecto que quizás parte de la crítica, y acá lo digo pensando como crítica, como escritora, otra vez ese lado fluido, ¿verdad?, que me gusta y lo habito sin ningún problema, que faltaría pensarlo un poco, ¿no? Porque también está eso masculino ahí del otro lado, y otra zafada más de la cuestión de la construcción de los personajes, y pensando ya en la cuestión de la relación entre lenguaje y representación, que es algo que tampoco se ha pensado mucho, y yo lo hice con, esta parte sí fue como la más consciente, además del texto, la cuestión de las citas, ¿no? Es una novela que abre con un epígrafe de Vallejo, y ese epígrafe de Vallejo, en realidad, es el único epígrafe de la novela, porque ya cuando la novela comienza, en realidad, abre con una cita de Marx, pero la cita de Marx no está pensada como un epígrafe, en realidad, ¿no? Si te fijas bien, la cita de Marx que abre la novela, que tiene una relación sobre el fermento femenino y la revolución, ¿verdad?, está exactamente al mismo nivel de todos los demás fragmentos. O sea, esa cita, en realidad, es tragada por la novela, ¿no? Digamos que esas citas son parte de la novela también. No son epígrafes, que el epígrafe de la novela clásica es la idea, el texto, la cita de otro texto que aparece como un motivo a lo que va a venir después, ¿no? Estas citas, en realidad, son absorbidas por la novela. Son citas de Marx, de Lenin y de Mao, obviamente porque es en relación al pensamiento senderista, ¿verdad? Hay otra cita de Vallejo, también, y hay una cita de una reunión del Comité Central de Sendero Luminoso. Así que lo que el texto, además, estaba haciendo, que esto también se ha hecho en la novela moderna, ¿verdad? Tampoco es que sea una novedad de La Sangre de la Aurora, pero sí me interesaba ver, en ese aspecto de la representación, cómo la novela, desde esta perspectiva femenina, podía también devorar, más allá de la intersexualidad, ¿no? Pero sí me interesaba, no ese diálogo con, sino esa absorción del propio texto, esa absorción de la novela, con textos que estaban circulando sobre conflicto armado y, sobre todo, con textos que, por un lado, alimentaban la ideología de Sendero Luminoso, pero que también ponían, digamos, en discusión la presencia de las mujeres en la revolución, en la lucha armada, y, finalmente, qué fue lo que pasó, ¿no? Cómo esta ideología que alimentaba, aparentemente revolucionaria, terminó convirtiéndose en otra cosa, ¿verdad? Durante el conflicto. Así que, por ahí, digamos que, desde esas perspectivas, un poco pensaba plantear o, digamos, o cuestionar la cuestión de representación, ¿no? Evitar la construcción del personaje, pensar un poco más en la cuestión fragmentaria y la relación del lenguaje, la relación del lenguaje-texto, en realidad, como creador de dolor. Un punto. Sí. Varios puntos, entonces, ahora, para mencionar. Claro, pensando un poco en este tema de la representación también y la tendencia realista, o lo que tú mencionabas de que, de repente, aparecían críticas diciendo que estos personajes no están completamente construidos o desarrollados, de repente, ¿no? Pienso también que viene un poco con esta todavía tendencia de cierta parte de la crítica, ¿no? Esta idea de las novelas totales, ¿no? Que también se podría cuestionar, se podría pensar, ¿no?, en torno a la producción narrativa, pero en la última, ¿no? Que sí es un tema que todavía amerita discutir, ¿no? Esta idea de buscar novelas totales o no. Y sobre todo para una temática también bastante compleja como esta. Bueno, y mencionabas también el tema de las citas en la novela, ¿no? Para mencionar, también podemos volver a esto en un momento, probablemente, pero sí, me parece muy interesante porque, de hecho, hay citas de textos por excelencia, ¿no? emblemáticos del marxismo, que justamente se ponen en cuestionamiento frente al propio camarada líder, ¿no? Por ejemplo. Gracias. Entonces, que es una manera que también resulta interesante leerla, ¿no? Porque podemos ver allí cómo es que hay un discurso por parte de lo que sería Sendero Luminoso que no se condice con lo que el propio lema de Marx, ¿no? Sobre la importancia de la revolución y la figura de la mujer. Entonces, resulta interesante también ver cómo la novela, de alguna manera, pone en cuestionamiento esto, ¿no? Esta idea de los manuales, ¿no? Que creo que incluso en el tema de la memoria no se ha estudiado, ¿no? Todavía hay cierto recelo, ¿no? A tratar de conocer o estudiar, ¿no? Cómo se configura el imaginario del senderista, ¿no? Por toda la carga, pues, bastante tendenciosa que hay al respecto, ¿no? Y yo creo que también allí se podría ver el tema del archivo, ¿no? Cómo el archivo es relevante en ese tipo de estudios, ¿no? Y bueno, evidentemente teníamos que llegar a ese tema de lo patriarcal, ¿no? Era algo que no podía faltar, definitivamente, ¿no? Y bueno, es un tema relevante en la novela, ¿no? El cuerpo y el cuerpo femenino tienen un rol protagónico, pero a la vez, yo creo, al menos en mi lectura, ¿no? No solamente por una idea de oponerse al patriarcado, sino también cuestionar a la misma feminidad, ¿no? Diferentes feminidades y que son cuestionadas, ¿no? Que resultan contradictorias hasta cierto punto. Y yo creo que ese también es otro acierto de la novela, ¿no? Cómo se construye una feminidad y en algún momento esta se deconstruye, es decir, ¿no? Se pone en crisis, ¿no? No sé si quieres comentarnos un poco más al respecto, ¿no? Cómo ves este tema, o incluso si deseas de repente leer algún fragmento para graficar mejor la pregunta y esta respuesta, pero... Si tienes un fragmento, lo buscas y lo buscas y lo buscas. Pero luego voy a buscar. Después me... ya. Bueno, gracias por la pregunta. Llegamos al patriarcado, ¿verdad? Bueno, igual ya habíamos estado dando vueltas por ahí un poco. Pero sí, un poco... Algo que tampoco es nuevo, ¿no? O sea, tampoco estoy acá descubriendo la pólvora, ¿no? Se trata de eso, ¿no? Pero algo que sí ha sido siempre como muy constante, ¿verdad? Esa tradición literaria y la cuestión de esa falta de la perspectiva femenina, ¿no? Y otra vez hay que tener cuidado cuando hablamos de perspectiva femenina... O sea, voy a mencionar que son como dos niveles, ¿verdad? No es que falten personajes femeninos, ¿no? Cuando particularmente yo me refiero a lo femenino, trato de pensarlo siempre como esa cuestión de qué es lo otro, ¿no? Lo otro de lo cual no se habla mucho, lo otro que usualmente está al margen, ¿verdad? Y usualmente son las mujeres que están al margen, ¿no? Así que, digamos, hay una asociación entre lo femenino y la mujer que se me hacía importante, por aquí un poco, digamos, rescatar para la novela. Ahora, a mí siempre me dicen que... Siempre la ponen, ¿no? Como una novela del conflicto armado. Yo siempre prefiero decir que es una novela sobre la violencia contra las mujeres, ¿no? En el contexto del conflicto. Y esto es algo que siempre también comento que fue algo cuando... Mientras escribía la novela, ya recuperando la cuestión del archivo que comentabas hace un momento, yo hice bastante investigación de archivo para la novela en los archivos de la Comisión de la Verdad. Ya saben que son como unos 16.000 testimonios que están ahí recopilados. Y particularmente fui a buscar los testimonios sobre el tema de violencia sexual, ¿no? Y es una cantidad bastante grande, creo que son más de 2.000 testimonios específicamente sobre ese tema. Y yo entré así con todas las ganas del mundo de leérmelos todos. Obviamente no pude porque al quinto ya no podía leer más, ¿no? Era un poco que... O sea, el tema obviamente de ver mujeres narrando cómo habían sido violadas, no por uno, no por dos, no por tres, sino por cinco, siete, tropas enteras de soldados, era una cuestión bastante fuerte, ¿verdad? Así que más allá, y esto suena un poco fuerte decirlo, llega un punto en que ese aspecto de la repetición de la violencia, ¿no? Y aquí tuve que hacer un poco otra vez esas disociaciones que a veces uno tiene que hacer por cuestiones de... Qué feo va a sonar esto. Por cuestiones de producción creativa, en realidad. Tienes que tomar distancia, ¿no? Tienes que tomar distancia del material en un punto. Y ya lo que sí empecé a notar, un poco ya distanciándome, más allá de la revuelta que podría causar a mí en las tripas, lo que le estaba pasando a las mujeres, empezar a ver estos testimonios como textos, ¿no? Ya, digamos, ahí me puse los anteojos de crítica literaria. Y sí empecé a notar, pensando en la textualidad de esos testimonios, que sí había y se estaba formando en realidad, había una especie de retórica de la violación. O sea, había mecanismos expresivos que se repetían, que se reiteraban en todos estos testimonios, ¿no? Claro, por eso llegaba a un punto en que, francamente, era como más de lo mismo, ¿no? Y ese es lo mismo, en realidad, ese es lo mismo que podía sonar monstruoso. A mí me sirvió, a la hora de escribir la novela, justamente para volverlo, esto quizás suene un poco fuerte decirlo, pero hay un punto de objetividad a la hora de la creación también, esta repetición se vuelve también, digamos, un mecanismo retórico de la novela, ¿no? O sea, por eso hay una escena de la violación que se repite y no tres veces, ¿no? O sea, por varios motivos que ya luego se los comento. Pero sí, digamos, cuando leí los testimonios, tenía esa idea, ¿no? Dije, hay algo que se está repitiendo ahí. Y pasó, coincidentemente, yo usualmente venía, tipo, julio, agosto, para hacer la investigación acá. Luego volví a Nueva York y una amiga me invitó a una exposición, yo era un fotógrafo, creo que era israelita, fotógrafo. Era una exposición de fotografías que este hombre había tomado a mujeres post-conflicto, el que fue la masacre en África, esta guerra civil de los Tutsis contra los, ¿cómo se llama? Los Tutsis contra los Hutus, en una serie de fotografías a mujeres post-conflicto, ¿no? Y eran mujeres, todas habían sido víctimas de violaciones. Ahora, lo interesante de la exposición es que eran las fotos de las mujeres, algunas con hijos, obviamente hijos, producto de violación, y muchas de esas fotos, casi todas, estoy recordando, tenían breves testimonios de ellas. Y qué fue lo extraño, que a la hora de leer esos testimonios, ¿qué creen que pasó? Era la misma retórica de los testimonios de la Comisión de la Verdad. O sea, había, hay, creo yo, totalmente, ¿no? Dije, ¿cómo es posible que mujeres violadas en Ayacucho estén hablando, no los detalles, obviamente, pero sí la manera de construir testimonio a mujeres violadas en África, ¿no? O sea, qué cosa había ahí, que sí lo sabemos también, tampoco es, tampoco es, tampoco es secreto, ¿no? Cómo esa violencia contra la mujer en realidad es algo que estaba trascendiendo las fronteras, estaba trascendiendo la época, pasó en los 80 en Perú, pasó a fines de los 90, inició el 2000 en África, y obviamente que es algo que ha pasado a nivel histórico, ¿no? Y ha pasado, digamos, en todo el mundo, ¿no? Entonces, pensar cómo justamente, cómo ese cuerpo, ¿verdad? Cómo ese cuerpo femenino, no solamente, porque hay una idea también que circula, y es interesante, una idea casi, es casi lugar común también, ¿no? La idea de que el cuerpo de las mujeres es usado como botín de combate en guerras, ¿no? Siempre de que la idea de, una idea clásica para humillar al enemigo es violar a las mujeres, ¿no? Esa es la idea clásica durante la guerra, que es la mayor humillación que se le puede hacer al enemigo, entrar a la casa de los hombres y violar a las mujeres y a las hijas, ¿verdad? Esta idea es muy, muy cuestionable en realidad porque además lo que pasa es que se pone la violación como si fuera exclusivamente un instrumento de guerra, que no es solo eso, ¿no? Y yo creo que justamente pensar en estas violaciones que sucedieron en lugares muy, muy distantes, muy distintos, ¿verdad? Tiene que ver con esta violencia contra la mujer, que sí es una constante, más allá de las... Y que en realidad las situaciones de guerra son casi como accesorias, aleatorias, puramente contextuales, ¿no? Por eso yo creo que sí y esto, como te decía, esas escenas de violación que aparecen en el inicio en realidad se volvieron como una especie de... un día como casi como la... para usar esa cita de Marx, la idea del fermento que dio origen al texto de la novela, ¿no? El fermento femenino de la revolución, no, ese fermento de violencia en realidad que funda buena parte de... buena parte de la cultura, incluso, ¿no? Y me llamó mucho la atención por eso hace un par de... la semana pasada, ¿no? Que fue todo esto de la marea verde en Argentina por la cuestión de la ley del aborto. Sale un artículo muy interesante de... es una politóloga, ella, Verónica Gagó. Y, bueno, habla obviamente de la cuestión del poder, del dominio patriarcal sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Que finalmente el diálogo sobre el aborto es eso, ¿no? No es la vida del feto o no, es cómo seguir controlando el cuerpo de las mujeres. Y ella mencionaba en un par de líneas justamente muy particulares que justamente la escena de la violación, hablando de la escena de violación como ya una cuestión cultural, era justamente el origen del patriarcado, ¿no? Cómo la violencia contra las mujeres, cómo justamente este sometimiento máximo de las mujeres al deseo masculino tenía que ver con esta ordenación del orden cultural, ¿no? Por eso, digamos, que la novela un poco va por ese lado y la representación misma dentro de la sangre de la aurora tiene que ver con pensar y replantear la posición del cuerpo de la mujer, ¿no? Ahora, algo que sí a mí me fastidia un poco sobre todo en la crítica acá en Perú con respecto a la novela, ¿verdad? Y acá otra vez, no sé, como crítico o como escritora, siempre había como mucha incidencia en la cuestión de la sexualidad femenina asociada a la violencia, ¿no? Pero la novela también presenta y por eso me importaba este aspecto de la sexualidad femenina, no solamente la cuestión de la violencia sino también la cuestión del placer, ¿no? Que es algo que pocas veces también se presenta en la tradición literaria peruana, ¿no? Cómo pensar este cuerpo femenino gozoso, este cuerpo femenino lleno de placer, este cuerpo femenino que disfruta de una sexualidad que usualmente es pensada como marginal, ¿no? Porque además lo que la novela está pensando es esa relación siempre, siempre es cabrosa y oculta pero bastante, bastante evidente entre la sexualidad y el poder, ¿no? Que es algo que no, creo yo que no se piensa tanto justamente porque esa relación entre sexualidad y poder está fundada en sometimientos también, ¿no? Y qué pasa cuando se habla de un cuerpo femenino en goce, es algo que a veces no se sabe cómo controlar o cómo representar o cómo representar, ¿no? No sé por dónde me estoy, pero... Sí, está muy bien, pero debería de empezar por lo último que dijiste y volver hacia otros aspectos. Pero sí, de hecho, es muy interesante porque también, justamente como mencionabas, esta idea de la sexualidad, ¿no? que se explora de una manera no solamente como violenta en un sentido negativo, sino que de alguna manera son mujeres que tratan de vivir su sexualidad, ¿no? Explorarla desde diferentes planos, no sea desde el espacio indigno como surge con un personaje o desde el espacio lésbico como sucede con otros, ¿no? Y sí es interesante porque, de hecho, nuestra tradición peruana y, bueno, siguiendo el modelo cultural, ¿no? El peruano es muy patriarcal y en ese sentido las construcciones de lo femenino y de lo sexual, ¿no? Desde el punto de vista masculino son bastante esquemáticas, ¿no? Maniqueas, dicotómicas, ¿no? Entonces, o al menos es lo que observamos, ¿no? A veces... Es pacata, sí. Sí, en realidad también, ¿no? Y bueno, es importante también que se dé este otro horizonte, ¿no? Que, por ejemplo, aparece en estas novelas o de otras grandes escritoras también. ¿no? Bueno, entonces, justamente volviendo a esta idea de la importancia de lo fragmentario y hablando de estos personajes complejos, ¿no? Que yo creo que en la novela, por ejemplo, nosotros estamos frente a los dilemas de los protagonistas, ¿no? Y yo creo que también los lenguajes que utilizan cada uno de ellos y de repente aquí también es otro punto importante, ¿no? Hay diferentes registros, ¿no? Sabemos que son historias diferentes, pero a la vez cada historia está acompañada en un registro diferente, ¿no? Y que a la vez estos registros en cada personaje van modificándose a partir de los cambios que estos afrontan a partir de sus personalidades, ¿no? O sea, no estamos ante personajes planos, sino lo que se llamaría redondos, ¿no? entran en conflicto, evolucionan o involucionan, ¿no? Pero están siempre fluyendo o cambiando desde el punto donde enuncian o lo que experimentan, ¿no? Y yo creo entonces que en ese sentido me da la impresión otra vez de que narrar, ¿no? se vuelve no un proyecto ya preestablecido, sino que la narración misma se va diluyendo, ¿no? Es decir, tenemos, hay un proyecto que es de alguna manera con esa escritura fragmentaria y esas técnicas narrativas variables, tratar de representar hasta cierto punto la violencia, ¿no? lo que sucede en este contexto, pero a la vez me da la impresión de que se renuncia a esta idea bastante teleológica, ¿no? De querer capturar todo, ¿no? O de poder representar la realidad de manera perfecta y completa, ¿no? Y entonces justamente los narradores, de alguna manera las narradoras en este caso dan muestra de ello, ¿no? Y la multiplicidad de voces que podemos observar en algunos momentos nos permiten corroborarlo, ¿no? Y bueno, también aquí aparece otro elemento importante, ¿no? De cómo quizá el lenguaje intenta tratar de capturar todo lo que sucede pero a la vez se ve limitado porque estamos claramente ante escenas de violencia, ¿no? De destrucción, de muerte, de aniquilación y entonces ahí yo observo cómo el lenguaje se ve impedido porque lo que prima es lo abyecto, ¿no? Lo abyecto a partir de elementos internos o externos, ¿no? Y el cuerpo femenino tiene ahí mucho protagonismo, ¿no? Hay una exploración sobre las viscosidades, los sedores, ¿no? De los cuerpos, ¿no? Sea a nivel sexual o sea a nivel ya de intervención, De aniquilamiento de los cuerpos, ¿no? Entonces, esto me lleva a otra pregunta, ¿no? ¿En qué medida consideras que las narradoras también se extravían, ¿no? Es decir, las narradoras desde su punto de vista, desde su lugar de enunciación, se extravían ante la imposibilidad de representar lo que están viviendo, ¿no? Y respecto a la lectura o esto como, esto también me parece interesante pensándolo en cómo lo entendemos los lectores, ¿no? Entonces, me da la impresión, o es otra pregunta, ¿no? ¿Te parece que a través de esta narración donde hay un extravío predominante, se interpela al lector para desestabilizarlo o incomodarlo? Es decir, es una lectura que demanda bastante seguimiento, ¿no? Que demanda volver, detenerse en algún momento, ¿no? Y pensar, ¿no? Esto que estoy leyendo, ¿qué intenta decirme, ¿no? Entonces, se busca con ello o busca con ello también que el lector trate de ver la violencia desde otro punto de vista que quizá una, un testimonio de la CBR o la retórica que tú mencionabas que tanto se repite quizá pueda parecer bastante ya esquemática y más bien la idea es tratar de darle otra forma de cómo entender o lidiar con la violencia. Bueno, es que había sido como dos preguntas, ¿no? Había una, la primera se me pasó un poco, la segunda sí te la capté, pero... Claro, la primera es esto de piensas que finalmente las narradoras también se extravían, ¿no? No pueden finalmente tratar de dar su testimonio, tratar de registrar lo que ellas mismas viven. ¿Para referencia a los personajes? A los personajes, claro. Sí, había un punto que justamente es el problema de la representación, ¿no? Que justamente tiene que ver con que... Y esto la novela lo asume, pero lo asume en el punto de llegar a ese límite, ¿no? Como bien dices, lo real no es representable, ¿no? Justamente lo real es... Por eso es lo real, ¿no? Porque no es la realidad construida a través del lenguaje, ¿no? Es justamente ese no lenguaje posible, ¿no? Que es justamente el horror también, ¿no? Ahora, creo que justamente ese no poder representar por el mismo hecho de que no es representable, pasando un poco trabalenguas, eso, no lo veo como un límite, ¿sabes? Porque, ya lo decía Wittgenstein, ¿no? Los límites del lenguaje son los límites de mi mundo y justamente como no podemos ir más allá del lenguaje, yo ni siquiera lo pensaría en términos de límite, no me gusta pensarlo como límite, ¿no? Prefiero pensarlo como lo posible, ¿no? O sea, el lenguaje novelístico es lo posible, ¿no? Es lo que tenemos capacidad de hacer, ¿no? Esa parte a mí sí prefiero pensarla como potencialidad más que como límite, ¿no? El límite me suena a frontera, limitación, hasta acá, pero el lenguaje es esto que tengo, ¿no? Y como material artístico yo creo que es la potencialidad total, ¿no? Yo esa parte sí la prefiero hacerla estallar, ¿no? No pensarlo en términos de hasta acá, sino en términos de qué se puede hacer con esto, ¿no? Y desde ese punto de vista justamente es que pensaba también, ¿no? A la hora de hacer La sangre de la aurora, en esta relación con el lector, ¿no? Porque el lenguaje justamente al mismo tiempo que es representación y que no lo concibo como límite, prefiero no pensarlo como límite, al mismo tiempo el lenguaje también es un espacio comunitario, ¿no? Y ese espacio de comunidad tiene que ver con alguien, ¿no? que la novela obviamente se escribe para que alguien la lea, pero tiene que ver con alguien y yo lo prefiero pensar en términos de escucha, no sé, muy muy pensando ahora en términos de escucha y esa escucha tiene que ver en términos de representación con un texto que está creando al lector que quiere también, ¿no? Al lector que quiere, dos puntos de vista, ¿no? el texto que se crea un lector que quiere y un lector que quiera entrar al texto también, ¿no? Hay un juego de deseo ahí, ¿no? Y ahí me encanta que hay bastante gente que a veces no puede entrar a la novela y mucha gente, ¿no? O sea, no es un texto fácil, ¿no? Y está bien, ¿no? Y el hecho de que no sea un texto fácil a mí me gusta mucho porque tuvo que ver también con esa libertad inicial que les contaba, ¿no? Esa libertad que tuve para hacerla que tiene que ver además pensándolo ya viendo la distancia cinco años después tiene que ver justamente con zafar de demandas editoriales también, ¿no? Lo que tú me decías un rato seguramente hay escritores que tienen que hacer esta novela bajo determinados parámetros y es como pensando en términos de un realismo más digerible, ¿verdad? Pero mi planteamiento siempre con la sangre fue ¿cómo demonios vas a hacer un texto digerible sobre una violencia que fue indigerible? O sea, esa parte digamos que para mí empezando desde el punto de vista ético no, no, o sea, dije, no puedes hablar de la violencia, no puedes hablar de mujeres violadas, no puedes hablar de familias destruidas, no puedes hablar de un país desangrándose haciendo un texto digerible, ¿no? O sea, la violencia no es digerible, pues, no. y desde ese punto de vista hay por ahí quien me diga también, ay, pero es una novela un poco gore, ¿no? Es muy fuerte. Digo, sí, ¿qué cosa crees que fue el terrorismo, no? No reclames algo digerible cuando estás hablando de una situación de violencia extrema, de violencia total, ¿no? Y de esa parte a mí me incomoda mucho hacerla como, hazla más sencilla, porque no da, no había manera de hacerlo. Ahora, al mismo tiempo, también pensaba en la cuestión de este, yo la pienso como, ya no hablamos tanto ahora, porque ya es una idea que está como bastante, bastante desfasada, aunque habría que retomarla quizás de otro ángulo, de otro punto de vista, esta noción de Sartre, ¿verdad? La del escritor comprometido, yo preferiría pensar en términos de lector comprometido, ¿no? Esto lo había comentado en una entrevista antes, un lector que realmente se quiera meter a eso, ¿no? Un lector que realmente se quiera meter a la novela, realmente quiera invertir tiempo, ¿no? Eso vamos a hablar en términos capitalistas, vamos a poner así, porque estamos luchando, ¿verdad? Estamos en una época donde hay una demanda de atención bastante fuerte, digamos, desde varios, desde varios puntos de la televisión, hasta Netflix, hasta, no sé, hasta las redes sociales, hay una demanda de atención muy fuerte, además, entonces habría que pensar qué punto y qué posición ocupa aquí la literatura ahora, ¿no? Apelar a unos espacios de atención cortísimos que tengan los lectores o buscar lectores que realmente se quieran comer este texto con zapatos y todo, ¿no? Y que el texto al mismo tiempo que sea, digamos, una, voy a llamarlo, una puerta a otra, digamos, a una situación muy distinta en la que esté viviendo el lector, como el texto también puede ser una invitación, ¿verdad? Aquí pensar el término de la empatía, sabemos además, ¿no? Siempre decimos pensar y ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Un poco hacer que una situación de violencia haga que el lector entre a la novela de modo que trate al menos de comprender qué fue lo que estuvo pasando en ese momento, ¿no? No es posible que alguien se ponga completamente en los zapatos del otro, eso no es viable, ¿no? Las subjetividades en realidad son muy separadas al principio, pero sí un pequeño avistamiento a eso que pasó, ¿no? Y hay una intención además de la novela además que tiene que ver con el aspecto de la comprensión, o sea, ¿por qué pasó esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo para que no vuelva a pasar? ¿Qué cosas se siguen repitiendo, ¿no? Lo de la violencia contra la mujer está ahí constante, ¿no? Pero hay otras cosas más que tienen que ver con, obviamente, con desigualdades crónicas de la nación peruana, ¿no? Con discriminaciones que persisten desde reinatos, sino antes. Pero sí es una invitación al lector, ¿no? O sea, yo creo que hay algo importante con la literatura que es pensarla como un acto comunicativo, ¿no? Suena como súper, suena como algo muy sencillo, pero es eso, ¿no? Pensar la literatura como una invitación sobre todo a construir comunidad tratando de invitar al lector a que sea parte justamente de este juego, porque el texto no se queda solo, ¿no? Digamos que ahí viene el tren. Pasa a tener aquí. Ahí el tren, ahí el tren. Lo escucha el tren ahí, la... El tren ahí, ¿verdad, no? Sí, sí. La idea del ir y venir, Trae el texto ahí. Pero eso, un texto que te crea un lector, ¿no? Y que convoca, como decían inicialmente, a un lector comprometido, un lector que se meta. Y yo creo que está bien que hay gente que me ha dicho, pues es un caso rarísimo con una académica, además que no voy a decir el nombre, o sí lo digo, no se romper mal, que además ella ha publicado un libro sobre la cuestión de la violencia sexual durante el conflicto armado y lo que me dijo ella, no es peruana, así que su primera lengua no es el castellano, y me dijo, oye, me pasó con tu novela algo extraño que no pude entrar a la versión en la original, ¿no? En castellano. Me dice, pero cuando la leí, leí la traducción al inglés, ahí sí. Ahora, ¿qué cosa se movió ahí? No sé, ¿no? Pero creo que cada lector la mueve de su manera. Hay gente que me ha dicho, y han habido varios casos, de que han tenido pesadillas con la novela, como que no se la han podido sacar varios días o incluso semanas de la cabeza, y yo no sé si decirles gracias o discúlpame, no es como... pero está bien, ¿no? Yo creo que está bien que un texto mueva cosas. Yo prefiero decir mover cosas más que conmover, ¿no? Porque ese conmover a veces se puede tomar un sentido un poco más simplón y a mí me da un poco de temores ese territorio, pero sí que mueva cosas, ¿no? Que mueva porque el lector entre ahí, que no... Que la novela, que una novela de violencia no sea, como siempre digo, no sea una... No sea un McDonald's, ¿no? Que te lo comes y en dos horas ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Next, ¿no? Otra novela más. No, ¿no? También eso sería un poco antiético, me parece. Sí, es cierto. Bueno, yo de acuerdo también. Siempre me parecen más interesantes esas novelas que demandan, ¿no? Mayor atención y que nos cuestionan diferentes puntos que ya asumimos como válidos o preestablecidos. Y justamente pensar eso también en relación con las políticas de la memoria en general, ¿no? en el país, ¿no? Digamos, hay una idea de ciertos sectores políticos, ¿no? Que muchos ya sabemos, ¿no? Donde se busca simplificar a veces la imagen del pasado, ¿no? O sea, héroes y villanos, ¿no? Entonces, o víctimas, victimarios, ¿no? Siempre tratar de reducir las cosas a los esquemas más simples, ¿no? Y creo que justamente lo que eso genera es los problemas que tenemos en el día de hoy, ¿no? Entonces, quizá esta idea de un lenguaje comunitario justamente busque esta compenetración o estos vínculos, pero a partir de demandar, ¿no? Un trabajo, ¿no? Una novela que te perturbe y que te incomode, ¿no? Y bueno, en ese sentido también sería interesante pensaba en tratar de dar un marco temporal más preciso a lo que estamos hablando, ¿no? Digamos, estamos hablando de una novela que ha sido publicada hace unos años, ¿no? Y que podríamos también clasificarla, quizá es lo que trataba de pensar, ¿no? Es la formación académica, ¿no? De tratar de establecer periodos, ¿no? Generaciones, ¿no? De hecho, hay una gran abundancia, hay una gran abundante cantidad de textos sobre el conflicto armado, sobre este periodo, pero yo creo que hay una etapa que marca mucho la producción de cierta parte de estos escritores, ¿no? Que es la época posterior a la CBR, ¿no? Es decir, está, por ejemplo, en este caso la novela de Claudia, ¿no? Claramente hay una, al menos mi lectura se basa en eso, ¿no? En cómo el contexto post-CBR, o post-comisión de la verdad y la reconciliación, ayuda un poco a tomar distancia o a repensar lo que la CBR determina en el informe final, ¿no? Y también hay algunos otros escritores que claramente podrían vincularse aquí, ¿no? Entonces, más o menos a partir de esta idea, ¿no? De tratar de dar un cuadro, ¿no? Sobre las generaciones, ¿no? Que de hecho, al final resultan quizá también limitantes, pero inevitablemente también caemos en eso, ¿no? Entonces, me preguntaba o te quería comentar si ves en tu narrativa encuentros o desencuentros a nivel generacional, ¿no? De repente también, así como estas narradoras extraviadas, tú te sientes extraviada o en realidad te reconoces con algunas de estos nuevos escritores que están apareciendo en los últimos años. Si quieres que te den nombres, y tú no das los nombres. Ajá. A ver, yo creo que yo no he nunca dicho público, pero voy a comenzar a decirlo. Lo que pasa es que yo dejé, a propósito, en mi caso un poco extraño porque, bueno, ya les había comentado que yo además soy crítica literaria y mi área de especialización es sobre todo en narrativa latinoamericana, sobre todo siglo XX y XXI. Pero cuando digo que trabajo siglo XXI, en mi caso particular he hecho un corte hasta 2010, sobre todo en el caso peruano. Justamente porque ahí sí tengo, yo creo que sí tengo que hacer la distinción, ¿no? Entre mi situación de escritora y crítica, ¿no? porque yo no creo particularmente que como crítica podría responder a la pregunta que me estás haciendo, la cuestión de la ubicación generacional. Es complicada, ¿no? Porque es como ser juez y parte al mismo tiempo y sí me complica porque es como ¿cómo podría yo decir qué? No sé, ubicar la novela sobre todo. Prefiero no pensar ni a claves de la sáenz de situación en relación con determinados textos o escritores, pero cómo ubicaría yo la novela, ¿no? Sin sonar en un punto que puede pasar, ¿verdad? Sin sonar ególatra, ¿no? Porque yo mismo hablando de la novela como crítica y ubicándola dentro del contexto de novelas de conflicto armado, un poco complicado. Así que no sé muy bien, la verdad. Yo, te digo, honestamente, yo paré y conscientemente lo he hecho, paré de leer, digamos, novela contemporánea hace 2010 porque sabía, ya en 2010 ya estaba escribiendo La sangre de la aurora, ¿no? Y obviamente sabía que podía pasar esto de cómo me ubico generacionalmente con novelas más cercanas y sí he vuelto desde hace dos años, 2016, ya he vuelto a leer novelas no tantas y particularmente he estado evitando leer las novelas que como que han movido, digamos, más la cuestión periodística, ¿no? Justamente porque pueden venir ese tipo de preguntas pero yo creo que ya, bueno, ya pasaron cinco años de La sangre, La sangre salió en 2013, ya estamos en 2018 y la verdad es que estoy escuchando cada vez más, sobre todo, ¿no? Yo creo que sí es cierto la gran cantidad de narradoras mujeres que están surgiendo ahora y yo creo que probablemente voy a empezar a leerlas más. Sí, he leído ya algunas con algunas me siento más cercana con otras no. Por ahora no quiero dar tantos nombres en principio pero sí hay yo creo una producción bastante bastante interesante de la cual yo creo que hay dos antologías que sí recomendaría. Una es que es una antología sobre cuentos post-conflicto que organizó Ana María Vidal al fin de la batalla que apareció en el año 2015 si me equivoco y justamente una convocatoria que hicieron que hizo Ana María sobre textos que tenían que ver con el post- y a mí se me ocurrió mandar un texto sobre un personaje que hubiera sido interesante pero a lo mejor no, a lo mejor que no hay este personaje en la sangre porque me gusta además que sean tres en la sangre de la aurora y yo escribí un cuento para esa antología que era sobre una mujer del ejército una mujer del ejército que sería como ese que además se infiltró en las filas de Sendero Luminoso así que ese cuento aparece en esta antología que se llama Al fin de la batalla al final de la batalla uno de los versos de César Vallejo ¿verdad? y otra antología más reciente que apareció el año pasado la de Nátaly Villena que es un verso de Blanca Varela como si no bastase ella ser se llama que da un panorama bastante interesante además de la producción de mujeres escritoras ahora con respecto a otras novelas de escritores sí creo yo que la aparición o la llegada de las grandes editoriales como Planeta o Random House ha tenido que ver con una producción de cierto tipo de novela que sí tiene que ver con la satisfacción de cierta demanda editorial y yo en esto creo que es interesante ver cómo este tipo de textos entran en la dinámica del mercado literario peruano hay obviamente creo yo intenciones distintas dentro de cada escritor pero finalmente yo creo que y esto lo sabemos todos también como digo no es nada nuevo en la literatura lo que más importa es el paso del tiempo ¿no? sabemos justamente que los procesos de el proceso histórico mismo de lo literario tiene que ver y en un punto es el paso de la historia eso es lo que importa el paso de la historia es justamente lo que va a evaluar qué novelas van a quedar y qué novelas se van a ir descartando ¿no? y esto creo que para bien y para mal es algo como escritores no controlamos ¿no? y está bueno está bueno creo yo sobre todo está bueno que sea así porque justamente ya son dinámicas que van a tener que corresponder a esa relación entre texto y contexto historia ¿no? yo creo que ahí probablemente textos que hayan sido muy famosos no sé en 2016 ¿no? o esos esas a mí me fastidia mucho eso sí que tengo que decir me fastidia mucho ciertos textos que en prensa parecen como la mejor novela de ¿no? no me fastidia por la cuestión del ego que se puede manejar con determinados escritores es muy fastidia porque te planta una visión de lo literario como muy otra vez masculina con la idea del uno ¿no? o sea ¿cómo vas a hablar de la novela del año o la novela peruana del año cuando estás justamente en un momento de bullición narrativa ¿no? o sea esa visión a mí parece absurda parece de lo más mezquina además porque invisibiliza muchas narrativas que se están produciendo ¿no? y hoy sí esa parte sí particularmente me molesta mucho y yo si me tuviera que ubicar digamos con algún grupo de escritores o con algún tipo de escritura más que escritores en realidad tendría que ver con este tipo de escritura que se identifique como literaria ¿no? porque en el mercado editorial más internacional digamos que hablar de escritura literaria es como es casi como una categoría distinta ¿no? en las transnacionales lo que te publica son libros no necesariamente literatura ¿no? e incluso un motivo de rechazo del mercado internacional puede ser que me ha pasado con la novela en el ámbito internacional que te pueden decir que la novela es muy literaria ¿no? o sea no es literatura y te lo dice una editorial grande ¿no? y es como o sea si no publicas literatura ¿qué estás publicando? ¿no? o sea pensar un poco eso y me ha pasado o sea lo digo por experiencia y claro en parte dices ¡ah! me están rechazando ¿no? pero al mismo tiempo es como sí que bacán o sea sí yo hago literatura ¿no? si no quieres publicarla qué pena ¿no? pero yo hago literatura y va por ahí un poco la sensación que haría sí bueno ese es un tema bastante interesante también no sé mencionabas estas tendencias de ciertos escritores o ciertas editoriales por publicar determinados productos y yo podría pensar en ciertas cierto tipo de literatura que tiene un nombre ¿no? y se hizo bastante conocido en los últimos años no sé si decirlo o no pero dale dale pero bueno pero era interesante ¿no? pensar en justamente mi pregunta subrepticiamente iba por ese lado ¿no? y qué bueno que lo haya respondido ¿no? porque tu novela aparece en una época donde justamente empiezan las primeras novelas de autoficción ¿no? que justamente han sido muy que con el paso de los años han tenido bastante acogida en la crítica o en la o en la prensa ¿no? y bueno de repente habría también que pensar en esto de cuán literaria es una novela aunque pueda parecer redundante ¿no? yo no sé si tiene que ver con el tema de la formación o no ¿no? al menos en la época actual ¿no? porque pienso en otro tipo de producción narrativa peruana y hay cierto formato más cronístico periodístico de repente que tengo la impresión que digamos que se está volviendo una tendencia preponderante ¿no? y bueno obviamente cada uno puede estar de acuerdo ¿no? eso es cuestión de gustos ¿no? el mercado también decidirá ¿no? hasta cierto punto pero pensaba en eso ¿no? a partir de lo que comentabas ¿no? frente a otras novelas quizás más literarias pero bueno no sé si va por ahí lo que mencionabas o de repente yo estoy yendo a otro lado ¿no? yo tengo una no sé cómo llamarlo es un problema eso de la autoficción ¿ya? pero no mira no por el lado de que ya se volvió cliché ¿no? lo de hablar de la moda de la novela de la autoficción y me fastidia estoy muy fastidiada con varias cosas y ahora me fastidia porque esa idea de que hay un boom de la autoficción es un poco a ver autoficción así a Vargas Llosa o sea la tía Julie del escribidor o sea a mí me molesta un poco que esa mirada es una mirada muy periodística lo quería un adjetivo muy fuerte pero ¿cómo lo arreglo? un adjetivo fuerte viene del desconocimiento otro adjetivo de que hay realmente una tradición autoficcional bastante larga en el Perú y para no ir tan lejos el autor más conocido Vargas Llosa la tía Julia del escribidor está marito ahí o si hablamos de conversación de una catedral Zabalita es como eso es autoficción que la etiqueta sea digamos recuperado en cierta prensa para crear además cierta etiqueta de boom de la autoficción yo creo que hay que tomarlo con cuidado como críticos creo yo que no podemos caer en esa etiqueta hay que tomarla con pinzas creo yo porque además si hablamos de novelas de autoficción que han tenido en los últimos justo desde 2013 bueno 2013 no han leído pero esta novela que pegó mucho ese año que es Contarlo Todo de Jeremías Gamboa que se asocia justamente a esa línea de boom de autoficción yo me preguntaba esto o sea realmente de qué boom estamos hablando si eran probablemente además de la novela de Jeremías creo que eran dos o tres más novelas probablemente y desde 2013 hasta 2018 son cinco años probablemente ¿cuántas son? no más de diez o sea diez novelas te pueden hacer un boom y además habría que pensar otra cosa ya que estoy hablando más como crítica en realidad diez novelas no te hacen un boom porque además no es el único estilo en el que se está escribiendo hay mucha producción novelística hay sobre todo novelas femeninas que tienen que ver están más orientadas a la cuestión probablemente de la intimidad no quiero creer en el cliché femenino e intimidad hay otra vertiente que tiene que ver con novelas de ciencia ficción también hay otra vertiente que tiene que ver con novelística de lo fantástico entonces hay que tener cuidado eso del boom de la autoficción que es un grupo de novelas que tiene que ver con cierta editorial y no estoy hablando acá de la valoración porque no las he leído pero sí me interesa pensar ese movimiento editorial editorial periodístico en realidad y si habla de autoficción algo más cercano alguien que sí ha hecho bastante autoficción y por algún motivo que hasta ahora no me lo explico no es muy rescatada en prensa para mí es una de las grandes narradoras peruanas vivas me refiero a Patricia de Sousa es rarísimo que no aparece no aparece muy mencionada no sé bien por qué escribir una especie de veto sobre su escritura pero ella ya hacía autoficción tiene una novela fabulosa que se llama El último cuerpo de Úrsula en el año 2000 autoficción total además con un trabajo de lenguaje que a mí me hace recordar novelas sobre todo novelas francesas novelas de Marguerite Dura es tremenda esa novela de Patricia de Sousa pero pensar eso como ciertos clichés periodísticos desgraciadamente por desconocimiento eso pasa cuando gente que no sabe mucho quiere organizar cosas y terminan patinando vamos a decir las cosas de verdad crean pequeños bugs que en realidad no lo son son problemas de cinco novelas y yo al menos pensando también en el caso de Renato Rato Cisneros que también yo hasta donde sé porque los conozco yo creo que esas novelas la de Jeremia Gamboa la de Renato inicialmente tuvieron que ver con demandas personales yo creo que las hicieron desde su punto de vista más para ellos desde lo más personal lo más honesto lo más auténtico más allá de que haya se organizado un bug de autoficción o no así que ahí habría que pensar un poco la distinción entre producción personal y cómo estas novelas se fueron ubicando después en el mercado y cómo después cierta prensa creó esta etiqueta que yo la sigo pensando como una etiqueta un poco como una cuestión de marketing también ahora sí me molesta a lo que venía inicialmente mi molesta inicial que te decía con etiqueta es que por ese porque y aquí te voy a dar la vuelta un poco porque tu pregunta comenzó situando a la sangre como en contraposición a la autoficción un poco la mencionaste por ahí que sí en el contexto de este pequeño boom de autoficción aparece la sangre de la aurora y todo esto y yo no sé qué tan práctico a nivel crítico sería pensarla así en realidad y esto lo digo como escritora porque a mí la autoficción me parece en realidad una beta que puede ser explorada de una manera bastante productiva a mí la autoficción me pasa que yo sí como crítica he trabajado escritora del job mi tema de tesis doctoral tiene que ver con escrituras del yo por eso cuando me hablan de autoficción en un tono como desdeñoso yo sí lo pienso oye espérate alto ahí porque sí hay literatura de calidad desde las escrituras del yo y hay muy buena literatura de autoficción también tengamos cuidado con que ciertas etiquetas periodísticas le pongan como una sombra otra vez a las potencialidades literales de la autoficción y en eso yo pienso en la tía Julia el escribidor pienso en esta novela de Patricia de Sousa pienso en un texto que acaba justamente de ser reeditado de Carmen Ollé como se llama este retrato de una mujer frente al espejo un texto de 2007 lo acaba de reeditar Pace ahora hay realmente autoficción de alto nivel literario o sea tengamos cuidado en ponerle la luz solamente estas novelas que desgraciadamente no las he leído así que no puedo opinar muy cercanamente la de Renato si la leí la de Renato si la leí la de Jeremías no pero la de Renato Cisneros si un poco la trabajé como crítica un poco en contraposición al texto de José Carlos Agüero de Los Rendidos pero pensándolo desde que son del mismo año 2015 para mí me sirvieron muchísimo me sirvieron como crítica pensando en eso porque veía como dos posiciones distintas desde donde se construía la subjetividad de los hijos la subjetividad de los hijos del conflicto armado que a mí me encanta porque es un tema que no tiene nada que ver a menos no está pensado en la sangre de la aurora no está ahí y me interesan estos dos textos en realidad el texto de José Carlos Agüero de Los Rendidos no es novela no es ficción pero me interesaba esa construcción de subjetividad del hijo sobre todo y acá pensándolo ya como latinoamericanista en contraposición a los casos argentinos que hay una producción tremenda que se llama novela de los hijos es todo un género literario casi en Argentina y que apareció en Chile también así que desde ese punto de vista es que me interesaba justo como la autoficción es un es un género pensaría como género pensaría más como una modalidad de escritura que permite justamente pensar temas de memoria pero a mí me dicen autoficción y qué bien vamos a ver de qué va me fastidia así un poco esa resistencia que está generando yo creo que la resistencia es realmente puede ser casi tan cliché como la idea del boom de la autoficción sí claro definitivamente es cierto son rótulos la parte de la prensa que digamos empieza a enfocarse en ciertos espacios pero claro volviendo de repente al inicio de todo hablando de esto de evitar lo dicotómico sí claro definitivamente no es bueno establecer estas visiones binarias incluso pero pero claro también mi postura como lo que yo hago también crítica trato de establecer líneas y digamos que frente a por ejemplo lo que hace la autoficción que obviamente no tiene una carga necesariamente negativa se podría ubicar otro tipo de producciones ahora que mencionabas Agüero justamente el mismo año que Cisnero claro también podríamos decir que lo que hace Agüero en los rendidos es autoficción digamos está hablando mucho de su experiencia de su testimonio pero justamente desde otro horizonte desde otra perspectiva muy diferente a la que podría ser Renato y bueno volviendo justamente a este tema de evitar lo dicotómico también y digamos ya hablando de la producción en general si quieren no tanto solo en el tema de la novela de Claudia o de las novelas sobre la violencia en general sobre cualquier producción reciente a mí me parece también otro punto importante de esta novela lo importante que es evitar los maniqueísmos es decir está y sobre todo un tema tan tendencioso que digamos es la salida más fácil que muchos escritores han realizado hay muchas contradicciones en los personajes como ya había dicho pero también de alguna manera plantea ciertos cuestionamientos al lector yo al menos lo sentí así con el personaje de la senderista que digamos podría ser el personaje menos hacia el cual uno se siente menos empatía por la decisión que toma la decisión que asume frente a su esposo a su hija pero a la vez uno se va a lo largo de la lectura va entendiendo o al menos muchos de repente a mí me pasó va tratando de comprender el por qué el por qué hace todo ello entonces se plantean estas dudas y pese a esta actitud de ella también por ejemplo me parece interesante en la novela también el rol que toma la agencia de este personaje aunque igual el tema de la agencia también es algo que la crítica siempre tiene una fascinación por eso pero yo creo que en la valoración de las novelas recientes me parecía importante destacar eso como la agencia toma un papel importante y se evitan estos maniqueísmos que son salidas fáciles en muchas producciones de narrativas no sé si querías comentarnos algo más al respecto sí justamente por eso son tres por eso son tres personajes que me interesaba como te decía la preocupación que tenía era esta idea de las perspectivas y creo que justamente si tienes una perspectiva era como por defecto aquello de lo que no se habla va a ser digamos la contraposición la dicotomía siempre es fácil ahí si tienes dos te esfuerza un poco a partir otra vez el mundo de esa manera creo que teniendo a tres yo creo que ya habría justamente esa noción tan cerrada que podría pasar ahora sí pasa creo yo justamente con lo de la senderista que a mí me interesa particularmente ese problema que yo preferí dejarlo como problema que hasta qué punto entender justamente un terrorista te podía acercar a lo que estuvieran pensando y había mucha gente que lo vio como peligroso también bueno voy a contar esto que siempre he contado varias veces algo que a mí me gustó mucho del aspecto de la recepción de la novela tuvo que ver cuando acababa de salir era como en julio del 2013 creo que a las dos o tres semanas yo seguía acá en Lima y una de las primeras entrevistas que tuve fue con una periodista de una página de una web creo que era lo que era antes la red científica peruana ahora es la mula y lo que ella me dijo es que la novela le había gustado justamente porque sintió lo dijo así estoy acordando mucho de eso que la novela no tenía carga ideológica que era una novela neutra y yo que bien eso fue lo que viste sí ya está pasa después volví a Nueva York y a los varios meses un periodista de allá peruano que se había ido justamente vean la coincidencia se había ido justamente si no me equivoco a fines de los 80 ¿no? o sea que tenía varios años viviendo aquí Estados Unidos y me iba a hacer la entrevista sobre la novela y antes que comienza la entrevista apaga su la grabadora y me dice oye te puedo hacer una pregunta off the record yo sí claro me dice tú por si acaso tienes filiaciones con Sendero Luminoso no ¿por qué? no es que como tienes una senderista ahí no sé qué no o sea que el hecho que tengas un personaje senderista no quiere decir que eso es tajante y claro no no me interesa la hidrología de Sendero Luminoso y pasa después eso fue otra que este un alguien que trabaja un crítico no voy a decir el nombre un crítico hubo un congreso en Washington un congreso de peruanistas en Washington al año subsiguiente me acuerdo y estábamos todos ya en la parte no voy a decir nombres no pregúntame no voy a decir nombres off the record off the record no ya estamos en el bar ¿no? después de la después del congreso ya todos tomamos un par de cervezas ahí y este él había tomado un par de cervezas estaba alegrón y este se me acerca estaba alegre todo chaposo ya y me dice este oye Claudia has toado leído tu novela y yo ah que bien y no no sé tu novela no no y yo no no qué no 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 qué no no francamente yo no sé si llamarte a ti narradora yo bueno lo que quieras no sé lectora abierta y yo se toma otra cerveza más y me dice no sabes lo que pasa con tu novela dice que es una novela reaccionaria y después saltó otras cosas más que en un punto a mí me hizo mucho eco me estoy empezando en el lenguaje ¿no? uno siempre está como pescando las retóricas y en la retaída de cosas que me dijo me resonaron muchos discursos de sendero ¿no? y claro yo sé que esta persona tiene cercanía sí tiene cercanía con gente de sendero luminoso ¿no? y que la llamara reaccionaria para mí fue como wow me llama novela reaccionaria novela senderista ideológicamente neutra vamos bien ¿no? o sea vamos bien en el sentido de que justamente me quedó o sea ya y lo puedo decir como como crítica más que nada ¿verdad? es una novela justamente que busca lectores muy distintos ¿no? que te genera razones distintas y de eso se trata la literatura creo yo ¿no? que tiene que ver justamente con abrir en lugar de marcar una sola beta sobre todo en el caso de un tema tan tan como llamarlo tan espinoso como es el tema de la de los de los terrorismo de la violencia política ¿verdad? porque es una novela creo yo que está planteando justamente esta apertura de la historia ¿no? no tiene que ver con una visión monolítica de la historia una novela una novela que te diga esto es lo que pasó ¿no? o sea eso del esto es lo que pasó ese tinte autoritario es como ya si empiezas ahí ya se vuelve panfleto ¿no? se vuelve panfleto entonces a mí me me cuento esas tres anécdotas porque me gustan mucho porque te marcan justamente desde los lectores esa mirada tan tan variada tan ideológicamente distinta ¿no? y claro perdámosle también el miedo a la palabra ideología ¿no? y eso es una cosa además que pensándolo también que son tres lectores peruanos ¿no? y eso también lo he dicho otras veces que la lectura peruana tuvo tiene hasta ahora creo yo mucho que ver con la mirada más política de la novela pero cuando sale la novela en Argentina porque tuvo una edición en Argentina también lo que los argentinos vieron y ahí me gustó mucho eso la parte más de la sexualidad ¿no? lo que les comentaba de la relación sexualidad poder y género en Argentina la leyeron más desde ese lado yo feliz obviamente ¿no? porque claro no tenían tan clara la visión politizada no es que era política politizada del conflicto armado ¿no? y otra cosa que sí me pasó y también la guardo con mucho cariño cuando tuvimos una presentación en Guadalajara en México fue justo el año fue el 2014 fue justo a las semanas que había sido lo de los 43 de Ayotzinapa lo de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa fue justo a la semana a las dos semanas primero la presentamos en el ITESO que es como la Universidad Jesuita de Guadalajara y de esos estudiantes lo que hicieron fue una cosa muy 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 linda se invitaron a hablarnos un poco como ahora y lo que hicieron ellos prepararon una instalación sobre la novela fue alucinante eso agarraron como tres mesas las llenaron de objetos fragmentos de la novela hubo una lectura alucinante que acá no la hicieron ni que fue cierta es un poco la ustedes se fijaron en la portada entonces ¿qué se ve en la portada? cosa rara no? parece muy abstracto lo que los chicos de Guadalajara me preguntaron me preguntaron lo identificaron y lo hicieron fue la caja negra la caja negra lo que ellos hicieron fue agarraron una serie de fotos de distintas fotos fotos de conflicto armado fotos de no sé de la maja desnuda fotos así de arte de arte digamos europeo y sobre las fotos pusieron cajas negras estas cajas negras de la portada con fragmentos de la novela misma y lo que pasó es que ellos identificaron esa caja negra como la censura ¿ya? y yo les dije bueno sí pues porque pasó pasaron dos cosas cuando es un cuadro en realidad cuando yo le presenté el cuadro al editor de mi toto color muy bien de Leonardo porque el leo fue genial con el texto con lo único que sí temblaron un poquito fue con la pintura la pintura originalmente era así ¿ya? la pintura original era esta y desde si la mirabas así desgraciadamente no hubiera traído la original para proyectarlo la parte de acá la parte central era más obvio que la figura sí era una vulva era una vulva total ¿no? acá es más como ya la aurora el sol los rayos ¿no? por ahí capaz que un río una cosa así pero visto así y o sea la parte directamente era completamente una vulva cuando Leonardo la ve me dice no si ponemos esto no nos van a dejar poner en librerías ¿no? yo y yo lo que hicieron fue un poco ponerla la voltearon ¿no? o sea la torcieron un poco la torcieron totalmente mejor ¿no? y le pusieron la caja negra encima ¿no? que a mí me gustó como quedó yo preferí no verlo como censura os asustaron un poquito pero quedó bien ¿no? es lo que estéticamente quedó bien preferí verlo por ese lado por eso que la portada quedó preciosa pero si me llamó la atención de que en México lo leyeron por ahí o sea la pescaron ¿no? o sea pescaron la portada me quedé así como wow y la reproducción que hicieron de la foto fue tremenda y algo que sí los chicos de Guadalajara me dijeron en ese momento de los 43 de Yotzinapa fue que justamente que la novela les permitía en un punto comprender el momento de violencia que estaban pasando ¿no? y a mí fue como yo que iba a pensar que una novela sobre tres mujeres de conflicto armado le iba a mover cosas a chicos en México ¿no? frente a 43 desaparecidos ¿no? yo creo que eso a mí francamente me alegró mucho creo que es una de las si es posible dar satisfacciones literarias yo creo que justamente esa posibilidad de que de que un público que no pensabas que le iba que le iba a resonar ese texto le resonara y lo moviera yo creo que eso es probablemente lo que más lo más bonito que me ha quedado después de después de escribirla ¿no? eso para a dónde íbamos pero está bien sí de acuerdo de hecho bastantes impresiones ¿no? bastante hay un aprendizaje también a partir de lo que dices ¿no? esta idea de que como ciertos públicos de diferentes sectores en Argentina o en México captan elementos que quizás muchos no hemos reconocido ¿no? de repente ¿qué pasa con nuestros críticos literarios que de repente son muy conservadores para explorar temáticas como la homosexualidad ¿no? bueno podríamos pensar en ciertas personas bastante conocidas de repente ¿no? muchos hombres etcétera pero bueno hay muchos otros temas que me hubiera gustado también comentar pero creo que es un buen momento para dar pase a las preguntas del público y probablemente muchas de estas preguntas tienen que ver con otras interrogantes que yo y que Claudia quizás quiera responder así que si alguien tiene alguna pregunta por favor y bueno buenas noches y gracias yo me quedé pensando en varias cosas y te quería hacer dos preguntas espero puntuales una tiene que ver con el archivo y es que que lo mencionaron un poco y creo que quizás más en otros lugares que en el Perú pero hay una tendencia cada vez mayor a hacer novelas o hacer ficción desde el archivo yendo al archivo y entonces mi pregunta es tú en tu caso concreto y en esta novela concreta ¿por qué ir al archivo para hacer una novela en vez de o hacer un texto que no sea novela digamos que no sea ficción usar el archivo para escribir un texto académico o alguna otra cosa o hacer una novela sin archivo esa es una y otra dos más chiquitas en realidad una sobre la traducción hablaste de la recepción en Argentina en México y quería saber si es que ha habido una recepción crítica en la traducción distinta o sea hablaste de dos elementos si hay algún otro elemento desde la traducción la crítica en la traducción y la otra cosita que tenía que ver ya con las escrituras del yo y que yo estoy completamente de acuerdo contigo y yo creo que quizás en el Perú lo que pasa es que confundimos la idea de la autoficción con el ego de un autor ¿no es cierto? y entonces quien hace autoficción es un nególatra porque hay una porque esa autoficción no cuestiona al sujeto que escribe cuando yo creo que sobre todo en la tradición francesa la autoficción cuando se empieza a llamar así es un autor que se ubica como sujeto para latigarse digamos para ponerse a sí mismo en el centro del problema en realidad creo que eso era un comentario no era una pregunta pero pero si las otras dos preguntas en realidad son tres archivo traducción autoficción lo del archivo lo que pasa es que el archivo está de moda ahora total se ha puesto muy de moda yo creo que es una moda de hace una moda crítica sobre todo hace los últimos diez años en principio novelas de archivo en América Latina yo creo que es algo relativamente reciente también en el caso de la sangre yo recurrí al archivo por una cuestión totalmente aquí sí aunque voy a sonar muy contradictoria sí por una cuestión de construcción del personaje de dos personajes particularmente los archivos de la comisión de la verdad los testimonios sobre violencia sexual no a ver construcción del personaje y no por dos cosas porque quería tomar otra vez quería tomar la cuestión de la voz de las víctimas me pasaba la cuestión del sonido sonido no suena raro hablar de sonido en la escritura pero me interesa mucho eso y además a lo que quería acercarme más que ese elemento retórico que encontré después de la repetición me interesaba la cuestión del ambiente o sea mi ida al archivo tenía que ver con recreación del ambiente de esos años sobre todo en digamos en las situaciones de violencia más extrema otra recurrencia del archivo que fue un poco más complicado porque este archivo no está realmente muy abierto el archivo que tiene que ver con la documentación de Sendero Luminoso están en el mismo lugar pero no te dejan entrar no sé si has intentado ir alguna vez iba y en realidad yo quería ver la parte de Sendero está como atrás del mostrador de la señorita que te atiende y te trae todos los testimonios y no te dejan entrar pero por qué no que tiene que ser un permiso especial porque por el problema sobre todo por el problema de la ley de apología al terrorismo y yo pero no quiero verlo no voy a hacer apología no voy a hacer nada no me acuerdo cómo llegué a convencerlos y me dejaron entrar yo en realidad buscaba un solo testimonio buscaba el testimonio de Lenny Parraguirre la entrevista que Lenny Parraguirre da a la Comisión de la Verdad y lo que lo que la chica la bibliotecaria hizo fue muy buena buena onda me dio la transcripción inicialmente que es un tocho un folio bastante grande y me dejó esa foto copiarla genial pero lo que yo quería era el vicio ¿no? quería escucharla o sea quería el sonido de la voz ¿no? y creo que tiene mucho que ver con lo que tú decías de los diferentes registros de los tres personajes que llega un punto francamente en que yo esa parte la que le digo hay partes de la escritura que sí pueden ser muy racionales y otras partes que no racionalmente yo necesitaba escuchar la voz de Lenny Parraguirre para al menos construir ese personaje de la senderista que el personaje de la senderista que es este ¿cómo se llama? Marta Marcela Marta ¿verdad? en la novela no es un mando alto es un mando medio ella me servía que fuera mando medio porque se podía mover más que alguien que estaba en la CUP por el Comunicidad de Paralirre que se la pasó al lado de Aymel Guzmán ¿verdad? pero sí me interesaba el tono ¿no? yo creo que la novela la novela tiene mucho que ver con cierto tono que uno capta y es lo que va a continuar y armar digamos toda la trama pero en realidad mi visita al archivo tiene que ver con esa con esa cuestión construir la voz de esos personajes y recuperar un ambiente un ambiente de guerra ¿no? que sí sin encontrar los testimonios ahora cuando escuché en este momento no me acuerdo cómo después que yo este devolví porque me las llevé me llevé creo el el testimonio original me lo llevo les hago por pero lo devuelvo cuando lo devuelvo creo que se dieron cuenta que no tenían por qué haberme lo dado ¿no? o sea yo llevándome el archivo y pasándome por acá por el centro fotocopiándolo ahí en una esquina y era como claro era la única copia que tenían era como cuando se dieron cuenta y lo devolví creo que se quedaron así un poco ay gracias por devolverlo sí me lo pude haber llevado ¿no? y creo que en compensación para que no contara estas cosas me dieron el audio ¿no? me dieron y me dejaron copiar el audio ¿no? un audio que me lo pasé escuchando un par de noches un mp3 copia el ipod y lo tenía ahí escuchando una cosa de Irene para ir que era un poco monstruoso ¿no? porque había cosas que ella contaba bueno sí ¿no? este los errores que cometió se reía ¿no? esa risa a mí me en lo que me causaba entre bronca rabia náuseas era como ¿a qué se mueve la cabeza de alguien que llega a estos extremos ¿no? y claro está toda la historia ahí que tiene un background un este como una background que tiene una historia de infancia muy cercana a la religión ¿no? y esa parte sí la tomé para la construcción de este personaje ¿no? ahora digamos mi recurrencia del archivo entonces tuvo que ver con esto ¿no? construcción del personaje y la construcción del ambiente lo de la traducción fue traducida en inglés a fines de publicada a fines de 2016 van a ser dos años ¿ya? y sí hubo otra lectura y esa es la parte que me olvidé me olvidé de pensar gracias por preguntarlo que a mí me hizo mucha gracia y me gustó también porque fue la crítica y la mirada más literaria literaria sí en el plano más formal de tradición literaria latinoamericana y me gustó también y hubo tuvo buenas reseñas yo rescato particularmente dos la que sale hubo una que salió en el en el New York Times en el book review de New York Times porque fue una cosa tremenda pero lo simpático fue además de hacer buena reseña es que es como si la novela hubiera contaminado a la persona que hizo la reseña porque el texto de esa reseña había puntos de que tenía la retórica de la novela yo me quedé como wow esta contaminación esta era un texto muy poético al mismo tiempo una reseña muy poética yo me quedé así como wow increíble y después hubo otra que fue una de las últimas que salió en un portal un portal periodístico un portal periodístico no es un texto de escrito una reseña mala leía un mal el libro no le gustó pero sabes por qué y ahí me gustó que lo dijera le dijo no esta novela por los personajes muy literaria la mirada pero eso no estos personajes no están bien desarrollados ok genial esa era la idea y pone a mi me encantó lo que hizo era algo como la pueden encontrar en internet si quieren hace una asociación con novela de Daniel Alarcón no esto no tiene nada que ver con lo que hace Daniel Alarcón si esa es la idea y no tiene nada que ver ponen así soy de lo que recuerdo no tiene nada que ver con la tradición literaria latinoamericana como la de García Márquez o Mario Vargas Llosa es así por eso la novela no nos convence a mi me encantó me encantó porque justamente captó lo que la novela no era pero no es no es la tradición de realismo mágico García Márquez no es la tradición realista barriociana no es una novela de Daniel Alarcón que es el peruano más conocido en Estados Unidos es una novela que va por otro lado yo dije sí la puse o sea fue una mala reseña pero a mi como escritora me confirmó justamente que ese aspecto estaba bastante bien y lo de la autoficción sí lo comparto total para mi es una modalidad literaria que puede dar mucho que se confunde justamente con literatura del ego no es otra cosa es otra cosa sí hola mi nombre es Oscar este qué qué buscaba con la novela porque qué buscaba con la novela porque no es un ensayo ¿no? entonces este habla sobre sobre la violencia de la mujer pero le dio una solución o quería que qué solución o sea qué solución quería que el lector tuviese a leerla o sea ¿cuál era su deseo? mi deseo ¿cuál era su deseo? mi deseo pregunta fuerte ¿cuál era mi deseo? sí está bien ¿cuál era mi deseo? con la novela y lo que mencionaba hace un rato del lector ¿no? hace que el lector se meta que se meta y que se quede un tiempo para decirlo más bonito que el lector habite la novela eso porque ¿sabes cuál sería el problema si yo te digo la novela te da una solución a la violencia contra la mujer? no pues era un pampleto eso ¿no? o sea para eso agárrate un hay ensayos interesantes sobre eso anda a las marchas ¿no? la novela no va por ese lado la novela va tú como lector métete a esto piénsalo o sea hazlo carne en ti mismo también y sal de esto con algo que sea tuyo no mío que sea tuyo va por ahí el deseo el deseo hola ¿qué tal? se ha hablado durante todo el conversatorio sobre el género que sí me pareció bastante interesante y también eso de la mala reseña porque me hace pensar que la novela incomoda y creo que ese es el punto sobre todo la exposición del cuerpo femenino el ser penetrado desgarrado y el dolor que se ve en esas mujeres ¿no? sin embargo también me me da curiosidad mucho de repente cómo la violencia atraviesa no solamente el género sino la clase la raza entonces en esta escena en donde se recuenta la violación ¿no? donde se cuenta dos veces por diferentes personas ¿no? por la maestra y por la persona que vivía allí ¿cómo es que habías pensado en esto en cuestión de clase para escribir esa doble escena? ¿habías pensado en que la violencia es interseccional? ¿o esa era la intención de la novela? y la otra la otra cosa que me parece interesante es la es el personaje senderista en el sentido de que no me parece un personaje homogéneo ¿no? o sea creo que es antagónico se cuestiona y se puede ver bien en esta escena en donde ella está mirando cómo es que el camarada líder tiene relaciones con la segunda al mando ¿no? y ella empieza a cuestionarse cómo es que si ellos pedían una coherencia o no relaciones personales ellos sí pueden tenerla ¿no? entonces eso también me parece importante cómo es que la novela manifiesta de vela ciertas contradicciones que van en contra de lo que la opinión pública puede pensar del personaje senderista como ese que tiene un discurso fijo y homogéneo sin contradicciones ¿no? que piensa solamente violentamente ¿no? y es algo también que podríamos rastrear en los rendidos de José Carlos Agüero ¿no? cuando él dice esto de que su mamá o sea pensaba en la solidaridad ¿no? que él veía en su madre un sentimiento solidario de amor con las personas no ese discurso violento que quieren imponer el pensamiento hegemónico eso y también me pareció muy interesante esa idea de la violación como botín de guerra que es algo también con lo que me quedo porque me hace acordar mucho un cuento de Dante Castro que se llama La guerra del arcángel San Miguel en donde violan a todas las mujeres del pueblo y los hombres quedan humillados y ningún hombre hace nada y las mujeres son las que tienen que tomar la posta y se vengan y matan a toda la incendian todo ese sitio donde estaban las fuerzas armadas entonces ¿cómo es que la violación se está viendo? y también me hace recordar un artículo de Francesca de Negri donde habla del lenguaje en tiempos de paz y en tiempos de guerra ¿no? parece ser lo mismo la mujer tiene la obligación de ser cariñosa con el hombre para poder obtener algo a cambio ¿no? entonces esos cuatro puntos me parecen interesantísimos en la novela y bueno sobre todo el primero de la clase ¿cómo es que la violencia es interseccional? Sí, gracias por la pregunta a veces está haciendo un paper ahí con todas las preguntas ahí no la cuestión de clase totalmente también sí por eso justamente uno de los personas ya los tres los pensé también digamos a ver la fotoperiodista es de una clase social alta ¿verdad? me interesaba por eso la recreación de ese mundo que son en realidad son fiestas de mujeres ¿no? fiestas de lesbianas en realidad de lesbianas que tienen poder ¿no? de un grupo de lesbianas que están muy cercanas al poder que por ahí hay partes medio realistas después me entere que parece que habían cosas así de verdad cosas raras la senderista es alguien que viene de la clase media ¿no? es una trabajadora profesora una mujer de clase media la capesina además claro está en Ayacucho uno de los regales más pobres del Perú son tres clases muy distintas pero completamente se ve también en la parte final de la novela como cada una es afectada ¿no? por el conflicto por las violaciones que suceden a las tres ¿no? y además esta triple escena de violación tiene que ver con la relación de clase y de raza también ahí digamos que es completamente el género no existe en el vacío ¿no? el género está en un cuerpo atravesado por la clase un cuerpo atravesado por la raza ¿no? además un cuerpo atravesado por la sexualidad también así que yo creo que no se podría hablar de género sin esas intersecciones también ¿no? y finalmente con lo que dices con respecto a la ocasión de la violación sí ¿no? lo que decía un poco de darle la vuelta a esa noción de la violación exclusivamente como arma en tiempos de guerra ¿no? hay que torcer eso ¿no? pensar que realmente sí la violación está siempre ¿no? la violación es la base en realidad de toda esa de esta cultura de dominación sobre el cuerpo de la mujer ¿no? de salir un poco de arma de guerra sí, pero ¿cuándo no es un arma la violación? no de guerra contra el enemigo la humillación al otro hombre ¿no? sino como un arma de dominación constante ¿no? ¿qué es la base? ¿qué es la base? ah, este hay una una pregunta que que en el discurso o en en la charla no no han escuchado uno cuando escribe y y la escritura encuentra uno ¿no? uno no la encuentra uno no encuentra la escritura sino el texto encuentra uno ¿no? ahora uno cuando escribe quiere llegar a un público y tener una reacción del público quiere ¿no? ¿a qué público quería llegar? porque habla sobre violencia sobre la mujer al masculino al femenino y otra también cuando escribe quiere llegar a un grupo de gente quiero que me lea jóvenes adultos y más o menos cuánto era su ratio o sea porque no también dice yo yo quiero que me lean 10.000 15.000 o sea son dos preguntas ¿a quién a quién estaba dirigido hombres mujeres a qué segmentos jóvenes adultos ¿no? y a cuántos quería llegar otra otra siempre la pregunta del deseo ¿no? ahora pasa con el deseo bien sabemos que toma formas distintas ¿verdad? no puedes controlar el deseo del otro realmente y además una cosa es el deseo de escritura hay que distinguir estas cosas ¿no? una cosa es el deseo de escritura y otra cosa es el deseo de publicación ¿no? y otra cosa es el deseo de venta y otra cosa es el deseo de que te conozca todo el mundo ¿no? son cosas distintas ¿no? yo honestamente como dije al inicio ¿no? la disfruté disfruté mucho la escritura justamente porque no pensaba en un público en términos objetivos honestamente no para ser más honesta yo lo que quería era que el texto cuando saliera esto ¿no? o sea que no soy muy objetiva que en este momento no lo pensé tanto pero ya que me lo estás preguntando público objetivo que peruanos ¿no? que sean peruanos por eso además en la novela no me preocupo tanto de describir el conflicto que otras novelas sí lo hacen ¿no? dije empezando objetivamente deberían leer los peruanos que tengan noción o sea en mi rango de edad digamos ¿no? de 20 para arriba ¿sí? que tengan una noción de lo que fue el conflicto armado porque no te voy a estar explicando el conflicto ¿no? voy a explicarte no me explica cosas plantea como te digo tres perspectivas del conflicto ¿no? así que empezando por ahí que fueran peruanos que supieran sobre los sueños de terrorismo ¿no? tener unos objetivos si fueran hombres o mujeres no en cuestión de género de recepción si le leían hombres mejor ¿no? justamente porque la perspectiva femenina ya nosotros sabemos cuál es la perspectiva que leían los hombres también ¿no? que cuantos me leían yo honestamente como te digo tenía en la mira que fuera publicada en una editorial pequeña de aquí que fue finalmente lo que pasó y sé sabía que los tirajes de esas novelas son de las primeras ediciones son de 500 ejemplares 500 o sea así chiquito ¿no? o sea el deseo de escritura era que fuera la mejor novela que yo pudiera escribir en ese momento mi deseo era eso ¿no? de escritura deseo de recepción que le gustara o sea así en lo más de lo más simple posible me estoy olvidando de la crítica que le gustara a escritores cercanos que para mí eran eran buenos escritores y lectores si le gustaba a estos tres o cuatro para mí era como ya estaba y para mí validaba la novela para mí ¿no? el deseo era ese o sea escribir esa novela sobre la perspectiva de la mujer en el conflicto armado que le gustara por favor por favor a estos tres o cuatro que los consideraban que son maestros ¿sí? y ya y esa es la cosa que no controla o sea lo que pasó después no lo pensaba no lo esperaba no lo busqué además voy a contar otra cosa antes que tiene que ver creo yo en el foco con el trasfondo de tu pregunta que claro después de todo lo que ha pasado con la zona de la aurora viene bastante gente que no conozco me mandan mails mensajes por facebook y me preguntan Claudia no te conozco pero tu novela bla bla necesito consejos literarios y yo buen consejo literario a ver y yo pensando claro me va a mandar un manuscrito para que lo lea y le dé consejos y yo no tengo tiempo pero a ver ya ¿qué cosa quieres saber? y desgraciadamente en el 95% de los casos es el tipo de pregunta que tú me estás haciendo ¿dónde puedo publicar para tener más lectores? ¿cómo hago para tener una traducción acá o allá? ¿me puedes recomendar a alguien para que? ese tipo de preguntas ¿no? o sea y a mí me da un poco de pena la verdad porque es como hay más intención y eso tiene que ver con una concepción de lo literario ahora ¿no? que la literatura es no sé que te entrevisten en un montón de sitios ¿no? publico mi libro quiero una entrevista quiero ser reconocido quiero ser famosa el ego el ego el ego quiero estar en todas partes que me lean diez mil cincuenta mil cien mil a mí me preguntan ¿cómo lo hago? yo no sé yo la verdad yo no sé porque no lo busqué ¿no? yo creo que parte del deseo ahí tuvo que ver con el deseo de escribir y escribir lo mejor que pudiera en ese momento y ya está ¿no? porque además esto no lo cuento mucho no sé si debería ¿qué pasó? bueno, lo cuento que fue una cosa que me trabó bastante tiempo a la hora de hacer la novela les conté ese texto chiquito el de las ocho páginas cuando recién salió la primera vez fue un taller que dirigía la chilena esta de Amelo el tit de la chilena y la dinámica del taller era dar el texto la gente decía los comentarios tú no puedes decir nada el autor se quedaba callado no hacía nada y ahora todo el mundo salió con ah, qué interesante qué fuerte ¿no? este y eran salieron tres ideas ¿no? la primera era que debía ser novela ¿no? yo dije bueno, sí es un deseo compartido ¿no? el deseo importante ¿no? que yo también tuviera deseo de que fuera novela sí el segundo la preocupación pensaban que era autoficción ¿no? sí expresamente uno de los temas que era más cercana a mí me preguntó si las escenas de violación tenían que ver con una experiencia personal yo le dije no, por suerte no pero es que son tan reales que parecen por suerte no pero sí conozco muchas mujeres que han pasado por eso ¿no? así que tiene que ver también con ese testimonio de alguna manera y uno de los últimos comentarios fue el comentario de Dianela misma que en ese momento sonó como muy como que hizo subir mucho el ego pero después se volvió un poco una traba porque me dijo si esto se convierte en una novela me dijo esta va a ser la novela del Perú ¿qué dices a eso? ¿no? y yo me quedé como o sea yo se sentó como ¡ay, guau! ¡guau! la novela del Perú ¡qué monstruo! ¡uy! ¡qué genial va a ser esto! pero no pues una que te ponen la vara ahí ¿no? y otra viene la pregunta ¿qué cosa es la novela del Perú? ¿no? y ahí sí ahí sí me trabó bastante ¿no? porque es como ¿cómo hago la novela del Perú? ¿se puede hacer la novela del Perú? Diamela te odio ¿dónde me has puesto la vara? no era el poco eso y sí hubo un momento donde fue eso fue un momento de dije no o sea la novela del Perú no sé qué sea ¿qué es la novela del Perú? un significante vacío entonces no dije me quito esto y ahí volví a la cuestión del deseo que no es gratuito o sea pues lo menciono porque para mí fue importante sin ese deseo sin esa recuperación de ese deseo la novela la novela salía fue volver a hacer la mejor novela la mejor novela que yo pueda o sea el significante que quiera ¿no? porque yo quisiera haber hecho la novela del Perú que quién sabe qué es eso ¿no? pero el deseo era agregar la novela que pueda porque la otra quién sabe qué es y fue por ahí ¿no? y yo no sabía lo que iba a pasar después ¿no? por eso cuando me preguntan dame un consejo literario y las preguntas van más por el lado de publicación y mercado editorial para mí es como es una moneda al aire eso ¿no? o sea si quieres publicidad consiguete un publicista ¿no? si quieres una publicación editorial grande bueno anda a tocarles la puerta hazte amigo de tales y cuales asumo que ese debe ser el trayecto si es lo que quieres ¿no? pero el deseo de escritura es otra cosa ¿no? y bueno creo que con eso terminaríamos el diálogo del día de hoy gracias a todos por venir interesantes las preguntas y bueno gracias por todo buenas preguntas